Amigos, llegó el momento del aniversario, llegó el momento del aniversario, gente como acaricio al micrófono para que me dé suerte Llegó el momento del aniversario, llegó la multi de 77 personajes, no voy a explicar cómo conseguir los tickets Eso ya os lo dije el otro día en el vídeo de cómo conseguir los tickets de la parte final y tal Pero sobre todo en un comentario fijado de ese mismo vídeo, si me acuerdo también será en este Tendréis abajo, tendréis, tendréis, tendréis abajo literalmente toda la movida de cómo conseguir todos los tickets Solo y únicamente las misiones de los tickets, entonces no quiero perder mucho el tiempo, quiero tirar ya Primero voy a chequear a ver qué es lo que quiero conseguir, voy a intentar focalizar la suerte a un personaje que quiera Y punto número uno, gente, del banner, picolos, vale, solo picolos, me da igual todos los demás personajes Quiero picolos, vale, solo tengo uno, me molaría tenerlo con dupes, si salen los demás personajes, pues bueno, están muy bien Pero LRs, LRs, bueno, si sale este tampoco le voy a decir que no, si salen más dupes de esta tampoco, si salen dupes de... bueno, si sale esta tampoco Golden Freezer se aceptan Zamasus... no sé si me salió el... no tengo mucho recuerdo, la verdad, pero bueno Estos dos se aceptan, este diría que incluso también, pero no tanto, estos dos se aceptan Yanen Vita me puede echar una mano, sí, Yanen Vita me puede echar una manita, sí Si va a recibir eza, por favor, que me toque Hablo de este, del Vegeta Y luego ya, pues todo lo demás El Goku God, ¿no? Que es un buen eza El Goku God, que es un buen eza Y luego ya todo lo demás A ver, que si me toca, me toca, ¿no? Pero... Pues me ha salido la noticia justo antes de, ¿no? Vegeta, gente Se fusionará ¡Hostia! Tengo el volumen fuera del móvil O sea que no sabemos Aquí ya pura sorpresa, gente Vegito Blue Lo guapa aquí hubiese sido un... un God ¿Sabes? Nada Voy a ir contando No quiero este año sorpresas Uno Dos Y además también quiero demostrar que sé contar, ¿no? Que eso es algo que nunca está de más Tres Cuatro Cero SSRs Cinco Seis ¡Ey! ¿Por qué no me sale el bueno? Siete Ocho Ocho Nueve Diez Le sabemos a qué contar, ¿eh? ¡Ojo! Voy a perder la cuenta si me pongo a hablar ahora Pero... Vale Primer SSR En el personaje número diez O sea que es que literalmente como las multinormales Os informo y os comunico una cosa, gente Me voy a perder la cuenta, tío Si nos sale un LR antes de los garantizados Quiere decir que vamos a tener más, ¿vale? Creo que llevo quince No, he perdido la cuenta, creo Pero bueno A ver qué pasa Joder, tío No fake out, hermano Creo que con este serían 20 o 21 Un SSR bastante pocho esto, ¿eh? Nos deberían de salir mínimo siete SSRs para que salga más o menos rentable, ¿no? Siete casi ocho deberían de salir Y me estoy comiendo un pito He perdido la cuenta ya, eh Gente, madre mía No voy a poder... Vale, Kefla Kefla se puede utilizar todavía Segundo SSR, man Y estoy ya de camino al 40, ¿eh? Joder, man Qué vergüencita, ¿no? A ver si esto se anima Ni un Featured, eh Cuidado No, Kefla sí que estaba de Featured Me tocó Piccolo Goku justo para el chain No sirve para el chain Tres SSRs De momento vamos a tener ya seis Bastante pocho, la verdad, ¿eh? Bastante pochito, ¿eh, gente? Nos estamos comiendo una de mierda Sí, sí, esto está siendo una basura Vale Cuatro Cuatro Cinco Vale, ya nos llevamos ocho SSRs Al menos La calidad de los personajes es pocha Pero bueno Al menos He sacado Algo, ¿no? El Vegeta este, tío Este Vegeta creo que me salió dos o tres veces en el banner del Gohan, ¿no? O en el banner del Goku Me gustaría alegrarme, tío Pero realmente no me interesa mucho el Kaioken, tío A ver, está bien, está bien, ¿eh? Y el Broly Bueno El Broly, el Broly no me desagrada, ¿eh? El Broly es buen recurso, ¿eh, gente? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el Broly Pero Pero yo el Broly lo encuentro Un buen recurso, ¿eh? El Broly es el típico personaje Que puedes meter en cualquier equipo Total Pillas siete orbes Y esquivas siempre Hay que pillarlas, ¿no? Pero pillas siete orbes Y... Y pa'lante Y no tienes... No tienes nada más que hacer Mira, gente Esto es como se queda Ehm... El Goku Kaioken Son tres ya, tío Tres dupes, tío Todo por el banner del Carnival, hermano Tres dupardos Y al Vegetta no le puedo poner dupes Porque mira, ¿eh, gente? Extreme Mint Extreme físico Bueno, esto no lo... Esto no lo tengáis en cuenta, ¿eh? No, mira Pues el primer Broly Bueno Joder Me he puesto este fondo, tío Me he puesto este fondo Para hacer Venga, va, tío Justicia al aniversario Tal No sé cuánto Pum Me tengo que quitar Me tengo que desquitar de medio, gente Tengo que tirarme una multi de estas, ¿sabes? Tengo que tirarme una multi de estas A ver si sale algo No va a salir nada Me comí el baiteo, ¿eh? Esto solo me ha hundido más, gente Esto me lo guardo Nada Lloremos Todos juntos, gente Osimen ¿Habéis visto el vídeo del Osimen? Del niño Osimen Nada Eh... Me... Chao, gente Eh... No sé Chao Chao